Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación a los organizadores del congreso. Este trabajo es conjunto con el doctor Armando Reina y el doctor Freddy Proaño, que son docentes investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Bien, entonces el título de la investigación es Identificación de Parásitos Gastrointestinales del Filo Apicomplexa en Tortugas Gigantes en las Islas Galapagos. Como una introducción, tenemos que el parasitismo en poblaciones de animales silvestres es un factor fundamental que podría afectar la supervivencia y la conservación de los mismos. La mayoría de reptiles no presentan síntomas clínicos específicos, aunque pueden presentar la enfermedad, por lo que la mayoría de infecciones pueden pasar desapercibidas. Las principales infecciones en los reptiles de vida libre y en cautiverio son por coccidias. Las coccidias son parásitos gastrointestinales del Filo Apicomplexa, que se caracterizan por presentar un estadio de resistencia denominado oquiste. Estos son eliminados a través del flujo intestinal junto con las heces y tienen una forma de masa citoplasmática indiferenciada, rodeada por una doble membrana, las cuales cuando tienen condiciones apropiadas de oxigenación, humedad y temperatura, forman los oquistes esporulados, los cuales dan inicio a la fase infectiva de este parásito. Estos ingresan nuevamente a un hospedero vertebrado, por ingestión de alimentos, de agua o de cualquier material contaminado por las coccidias, iniciando así el ciclo de vida del parásito que ocurre en el epitelio intestinal del huésped, formando nuevamente los oquistes, los cuales salen al ambiente y esporulan para dar inicio otra vez al ciclo. Entonces, las tortugas gigantes son fundamentales para los ecosistemas en Galápagos, por lo cual es esencial la investigación de las infecciones parasitarias para la gestión de los procesos de conservación. Entonces, como objetivo de esta investigación es identificar los parásitos gastrointestinales en las poblaciones de tortugas gigantes del Centro de Crianza Fausto Llarena en la isla Santa Cruz, en Galápagos, Ecuador, como parte del programa de restauración de especies de tortugas propuesto por Galápagos Conservancy. Como objetivos específicos, tenemos identificar parásitos gastrointestinales en muestras de heces, mediante la técnica coproparasitoscópica de flotación, además determinar la presencia mediante técnicas moleculares como PCR y secuenciación, y finalmente realizar un análisis filogenético para identificar el tipo de parásito que tenemos. El inicio del estudio comenzó con la necropsia de una tortuga gigante del Centro de Crianza. Esta necropsia fue ejecutada por la veterinaria del Parque Nacional Galápagos, en la cual se pudo evidenciar la presencia de nódulos blanquecinos, que se pueden mirar aquí, que estos son indicadores de la presencia de la enfermedad. Por lo cual se procedió a la recolección de muestras. Se recolectaron muestras que tenían la característica de ser de consistencia blanda o diarreica, de tortugas, de los corrales provenientes de las islas Santa Cruz, Santiago, Española y Pinzón, teniendo alrededor de 21 muestras. Las muestras fueron analizadas mediante la técnica coproparasitoscópica de flotación, usando una solución sobresaturada de cloruro de sodio. Complementariamente se realizó un análisis molecular, mediante PCR, en el cual se utilizaron cebadores específicos para identificación de apicomplexas, las cuales amplifican la región 18S RNA de las apicomplexas. Los productos obtenidos fueron secuenciados mediante el método de Sanger, en la empresa MacroGen en Corea, y los cromatogramas que fueron obtenidos tras esta secuenciación, fueron analizados con el programa bioinformático Secuencia, y fueron alineados y se realizó el análisis filogenético, utilizando el programa bioinformático Omega 7. En los resultados se pudieron observar que todas las muestras de heces se encontraron en la presencia de oquistes de coccidias, que los podemos ver en la gráfica. Como se encontraron una prevalencia al 100%, esto es debido a que como las tortugas se encuentran en ambientes limitados, es más fácil que haya una contaminación unos con otros. Además, encontramos la presencia de huevos de nematodos pertenecientes a las familias Oxiuride y Extrongilide. Estas familias de nematodos son importantes organismos comensales, por lo cual es muy común la presencia de estos en reptiles herbívoros, como las tortugas. Además, se pudo observar que los oquistes de coccidias presentan una mayor prevalencia, carga parasitaria, grado de dominancia e intensidad media, en comparación con los huevos de nematodos. Se debe descartar la posibilidad de que estos oquistes de coccidias encontrados sean pseudoparásitos, debido a que se encontró una gran cantidad de oquistes en las muestras de heces y además todos presentaron una buena integridad estructural, lo que sugiere una verdadera infección. Además, las tortugas muestreadas se encuentran en un ambiente cerrado, por lo cual el contacto con otros animales es limitado y las tortugas no están inquilinadas a la práctica de coprofagia. En el análisis molecular, se presentaron resultados positivos para la infección por coccidia, amplificándose un fragmento de aproximadamente 1200 a 1300 pares de bases en las cuatro muestras que fueron tomadas, las cuales presentaban un mayor número de oquistes de cada una de las islas. Tras la secuenciación, se obtuvieron tres secuencias con senso, las cuales al ser analizadas se concluyó que se tratan de un mismo organismo. Una de las secuencias no pudo ser analizada debido a que se presentaron malos resultados tras la secuenciación. Las secuencias analizadas fueron comparadas con secuencias conocidas en la base de datos de Jim Van de NCBI, encontrándose las más altas similaridades con Eimeride SP e Eimeride Environmental, con un 90 y 93% de similitud. En el análisis filogenético, se pudo observar que las coccidias encontradas forman un clado diferente junto con Eimeride SP e Eimeride Environmental, indicando que existen un grupo de coccidias no clasificadas, diferente a aquellas encontradas en otras especies, como podemos ver en esta coccidia que fue encontrada en tortugas marinas, al igual que internuclear coccidium, que es una coccidia que fue encontrada en una tortuga terrestre. Estas forman un clado separado. Además, también se puede observar en el análisis filogenético, que las secuencias reportadas en el estudio tienen una relación más cercana a la familia Cristosporidium, que también es una coccidia que parasita a las tortugas. Antes de este estudio, se realizaron dos investigaciones para la identificación de coccidias en tortugas gigantes de Galápagos. Estas fueron por una caracterización morfológica, encontrándose Eimeria iversoni y Eimeria geochelone. Debido a que esta es la primera caracterización molecular de coccidias en tortugas gigantes y que a las otras fueron por caracterización morfológica, no se puede asegurar que alguna de estas se trate del mismo organismo encontrado en este estudio. Sin embargo, datos previos señalan que Eimeria iversoni, que fue encontrada en una tortuga gigante que habita en el zoológico de Dallas, es una infección transitoria o incluso falsa, pudiendo ser una infección de una tortuga, de otro huésped que convive junto con la tortuga, no de la tortuga en específico. Mientras que Eimeria geochelone, que fue encontrada en una tortuga gigante que habita en la isla Santa Cruz, en Galápagos, Ecuador, se pudo identificar que se trata de una infección real, pudiendo ser este un nuevo organismo propio de estos individuos. Esta es la primera caracterización morfológica de una coccidia en las tortugas gigantes de Galápagos, dando la posibilidad de que esta primera secuencia reportada se trate de una nueva coccidia propia de los individuos de las tortugas gigantes de Galápagos. En conclusión, la presencia de coccidias es generalizada y puede ser la causa de la enteritis y la muerte de la tortuga como se pudo evidenciar en la necropsia a la tortuga. Además, la presencia de huevos o quistes de coccidias plantea preguntas sobre cuál es la fuente de infección, pudiendo ser por contaminación del agua o por las plantas con las cuales se alimentan las tortugas. A raíz de este estudio, se comenzaron a hacer procesos de monitoreo, de control en las tortugas para evitar que al momento de reintroducirlas a las nuevas islas, puedan llevar estos parásitos y contaminar a las demás tortugas que están en las islas de origen. Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de las Fuerzas Armadas, a la Carrera de Ingeniería en Biotecnología, al Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Humana, a Galápagos Conservancy, al Parque Nacional Galápagos, que nos facilitó con las instalaciones y el laboratorio, a la Fundación Charles Darwin y al Ministerio del Ambiente, que nos ayudó con los permisos respectivos para esta investigación. Muchas gracias. Aplausos